Global Assembly 2016 Queridos amigos, muy buenas tardes. Soy Silvia Rá, desde México, para el mundo. Estamos en el Hotel Cavalieri, el mejor hotel de Roma, lujo. Amigos, compañeros, una empresa con una asamblea impresionante. Hoy llevamos medio día de trabajo y estamos, miren como estamos todos, impresionados, emocionados, como locos. Porque realmente las noticias que nos vienen dando en este mediodía han sido excelentes. Imagínense lo que nos falta. Por lo tanto, México, vamos con todo. Nos vemos pronto por ahí y recuerden que no pueden faltar a estas asambleas. Esta es la primera, los espero en la segunda y con todas las novedades, 200 países, más de millón y medio de clientes. No puedes faltar tú, ¿ok? Oro es dinero real. The Online Gold Shop.